El vino es un poco eso, ¿no? Es detenernos y lanzar una mirada al pasado. La nuestra no es una simple mirada. Es una mirada centenaria en la que nos habéis acompañado en los momentos más felices y en los que no lo han sido tanto. Una mirada que ha contemplado cómo cambiaba el mundo. Una mirada que ha tenido la suerte de conocer muchas caras. Personas que aman el vino como lo amamos nosotros. Por eso, por todos vosotros que disfrutáis el vino, queremos agradeceros los maravillosos momentos que hemos vivido durante todos estos años y ahora en especial por todo lo vivido este 2022. Un año lleno de ganas de disfrutar, de celebrar, de reír, de vivir. El propósito de 2023 lo tenemos claro. Es seguir apostando por vosotros. Y seguir viviendo el vino como lo hemos hecho hasta ahora. Juntos. Gracias por este fantástico 2022. Gracias por amar el vino. Gracias por lo que todavía nos queda. Porque si nosotros le damos sentido al vino, es porque vosotros le dais sentido a la bodega. Gracias por ver el vino. Gracias. Gracias. Amén.